Muy buenos días, bienvenidos a mi canal, muchas gracias por suscribirse y por seguirme, espero que les guste este video que les voy a colocar, yo les había hecho un breve resumen, vamos a modificar un poco el video del modelo de los pollos que les he explicado, pienso que puedo explicárselo de una manera un poquito mejor y quería de pronto darles esta oportunidad a ustedes que lo vieran de otra manera. ¿Cuál es el ejercicio? Bueno, mi compromiso con ustedes era entregarles un modelo de negocio para la cría de pollos, algo que es muy sencillo, pero yo quería ir un poquito más allá y entregarles a ustedes un modelo financiero que fuera sostenible y rentable. Entonces, este modelo financiero lo estamos haciendo con una base, que es que estamos comprando todo el concentrado y todos los productos y estamos haciendo unos pequeños gallineros, un pequeño galpón, lo más sencillo posible. La forma para poder arrancar este negocio y que este negocio llegue a ser sostenible en el tiempo. No es simplemente que hagas el negocio un mes, de pronto haces el negocio un mes y te ganas mucho menos. Este ejercicio es para que lo puedas hacer sostenible en el tiempo. Pasemos al ejercicio. Les voy mostrando una presentación. Espero les guste. Recibo sus comentarios y suscríbanse a mi canal. No olviden compartirlo y decirle a otras personas que se suscriban. Esa es la forma de pronto que me pueden agradecer por esto. Bueno, como les comentaba, la idea es que estamos evaluando un proyecto de avícola para levante o engorde de pollos. Mi nombre es Samir Bojanini, me pueden encontrar así en diferentes redes sociales y lo primero que necesitamos nosotros establecer para cualquier proyecto que ustedes vayan a desarrollar es en qué tamaño lo vamos a hacer. Aquí tenemos una hipótesis de que vamos a hacer para vamos a hacer un negocio para criar 100 pollos, pero como los pollos se demoran 45 días, nosotros al terminar el primer mes no alcanzamos a vender los pollos porque no están listos y ya comienza otro mes adicional. Entonces, para poder vender 100 pollos mensuales tenemos que arrancar por lo menos teniendo 200 pollos. O sea, vamos a comprar 100 pollos y al término de unos 15, 20 días vamos a comprar otros 100 pollos. Entonces, vamos a criar casi que 200 pollos en dos diferentes estados de crecimiento. No vamos a comprar los 100 de un solo. Entonces, para que tengan esto en cuenta para el cálculo, vamos a tener en cuenta que para esta cría en el momento inicial, saben cuando están pollitos, le ponemos la luz de noche para que ellos coman durante toda la noche mientras tengan la luz encendida. Entonces, es un pequeño tip que tenemos. Vamos a hacer un encerramiento de un lugar que tenga techo o que tenga un árbol que nos los libere de que tengan. De pronto están expuestos a la lluvia o al sol directo. Tenemos que tener unos bebederos. Esos podemos comprarlos. Tienen un costo bastante bajo para lo que se quiera hacer en este proyecto. Y tenemos que tienen que tener comederos. Entonces, el costo del alimento, vamos a hacer un cálculo y lo que se pueden gastar entre vacunas y vitaminas que le quieran entregar a ellos. Vamos a colocar unos supuestos en eso. Entonces, lo primero es que necesitamos hacer unas compras de activos que se van a permanecer en el tiempo. Esto le llamamos nosotros activos fijos. En este caso, como activo fijo va a ser maquinaria de equipos, que va a ser el anjeo, la malla, el bebedero, los comederos. De pronto coloque un valor para herramientas por si necesitamos comprar algo para transportar el alimento o para adecuar los mismos corralitos que vamos a hacer. Y un sistema de acueductos que en este caso son como unas mangueras. Pueden comprar 80 mil pesos en mangueras, algo así, para poder llevar el agua, ya sea para lavar el corralito o para poder colocarle agua a los bebederos directamente. Porque hay unos bebederos que tienen. Bueno, en estos costos iniciales se estarían gastando aproximadamente 500 mil pesos. Ahí tenemos los valores individuales, los valores unitarios de los comederos y los bebederos sobre todo, que son cuatro, y de las herramientas y el resto de los costos, que son como valores generales que se colocaron ahí. Entonces, adicional a esto, perdón, tenemos que para la compra de 200 pollitos establecimos un valor que es de 2.500 porque fue el más costoso que encontramos. Pueden ser 2.200 o 2.000 que encuentren ustedes en su zona, pero para fines de hacer unos cálculos más aproximados y no quedarnos sin el fondo cuando lo vayan a hacer la inversión, escogemos el precio de 2.500. Tenemos en cuenta cuánto es la nómina de un empleado por dos meses y los servicios por dos meses también que se paguen de 50.000 pesos. Y tenemos en cuenta que para el salario mínimo, que es un millón de pesos, el costo para nosotros como empleadores debe de ser aproximadamente 1.450.000. Esto es un aproximado dependiendo de cómo usted lo vaya a pagar, porque si la persona usted la contrata por prestación de servicios, le va a costar de pronto unos 320.000 adicionales y no los 450.000. Entonces, estamos promediando ese valor y nos da ese millón 450.000. También la empresa, si es una empresa nueva, después del 2017 no van a tener que pagar el 8.5% de salud. Esto lo estoy teniendo en cuenta en ese ejercicio para que vean todo el resumen que les tengo a ustedes aquí. Espero que les guste. Esto quiere decir que estos costos que van a tener adicionales a los costos de materia prima o los costos de la instalación o los costos de los pollos, suman unos 3.000.000 de pesos entre la nómina y los servicios públicos y para esos dos meses. Y vamos a tener otro millón de pesos adicionales entre la compra de maquinaria y equipos. Y nos está haciendo falta la alimentación, que la alimentación tiene unos costos aproximados de 2.742.000. Siendo así, si en el valor de los que son activos, unos 5.742.000 pesos que vamos a diferir para que esta inversión se sostenga ella misma. Como quien dice, se pague. Esto lo vamos a diferir al punto de equilibrio o por lo menos a un año. El total del costo que van a tener es de 6.742.000 pesos. Esto es para la implementación de comprar 200 pollos y estar sacando 100 mensuales. Entonces, tenemos algo aquí muy interesante. Hicimos un cálculo para cuánto es el costo por pollo y cuánto es el costo por kilo producido, o sea, el kilo vendido de animal, de carne de pollo en este caso. Entonces, la primera columna que les estoy mostrando aquí, me va a decir, les va a decir a ustedes cuánto es el consumo por pollo y en la de la derecha les va a decir cuánto es el consumo por kilo producido. Como esperamos sacar animales de 2 kilos, pues el cálculo es muy sencillo. Simplemente dividimos entre 2 y nos viene dando el costo promedio de ese cálculo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, en este cálculo el consumo por pollo es de 4 kilos y el consumo por kilo producido viene siendo de 2 kilos entre perinicio, inicio, levante y el engorde. Entonces, eso es para que lo tengan definido en los tres tipos diferentes de alimento que tienen ahí. Tenemos un costo de alimento aproximado entre 140 y 120 mil pesos el bulto. Entonces, aquí tenemos los costos en cuanto sale el costo del pollito, el costo del preinicio del concentrado, que está en 3 mil pesos el kilo, el costo del inicio, que está en 2.950, y el que viene siendo el engorde, que es 2.900. Ustedes ven que sale un costo de vitaminas por 30 mil pesos, pero eso más o menos viene siendo el costo por todos los pollitos que tienen ahí. En este caso, para los 200 pollos, pues estarían aproximadamente 30 mil pesos. Y el costo que sale acá en 1.125 si viene siendo como por cada pollo. O sea, estamos hablando de que deben haber aproximadamente 2 millones 250 mil, perdón, 250 mil pesos en costo total, 250 mil pesos en costo total que nos gastemos en la cámara, la cámara para la cascarilla de arroz. Eso nos da unos costos de materia prima por kilo producido de pollo de 8.387 hasta ahí, con ese tipo de ejercicio. Entonces, tenemos en cuenta que el precio de venta es aproximadamente 12 mil pesos, puede cambiar por zona. Con estos costos que establecimos ahí, sería el costo de mercancía vendida, la materia prima serían 8.387 con 50, nos daría un margen de 3.612, pero todavía no hemos pagado ni la mano de obra, ni la costa inicial, ni tampoco hemos pagado los servicios públicos que tenemos ahí. Entonces, esto por 200 pollos nos estaría dando un margen del negocio hasta ahí de 722 mil pesos, pero como les había dicho que no hemos cubierto el millón y medio que está entre mano de obra y servicios públicos, no nos alcanzarían 100 pollos para poder sostener este negocio o pagarlo, por lo menos, porque no nos alcanza a pagar siquiera el costo mensual de la mano de obra y los servicios. Para que pueda pagar ese costo mensual, tendríamos que tener a la venta mensual 207 pollos, 207 pollos a la venta. O sea, esto quiere decir que todo se está duplicando en este sentido. Y como la idea no es que nosotros compremos huevos para vender huevos, sino pollos, la inversión para tener 300 pollos en total debería ser aproximadamente 14 millones 227 mil 500 pesos, teniendo en cuenta el mismo esquema anterior, pero con el mismo costo de empleado. O sea, en este cálculo no subió el costo del empleado, lo único que subió de pronto eran algunos costos de materias primas y los costos extras de los pollos. Si hacemos este negocio de esta manera, pues el margen que nos está dando son 2 millones 167 mil pesos y este margen se recuperaría rápidamente porque en cuestión de 6 meses y medio, 7 meses, ya estarían recuperando el valor de la inversión y tienen un negocio que todavía siguen dando y les va a dar una utilidad. Entonces, este es el negocio para tener no 100 pollos. Mi recomendación es que según estos cálculos, alimentándolos con concentrado, tendrían que tener mínimo 300 pollos para pagar un salario mínimo y que les quede una rentabilidad. Hay otras maneras de alimentar a los pollos y tener unos costos de materia prima más bajos. Si ustedes mismos producen el alimento, este ejercicio es muy interesante y me gustaría hacerlo con ustedes porque recordemos que aquí tenemos un resultante que es la pollinaza y la pollinaza sirve como un abono orgánico muy eficiente para cualquier cultivo. Entonces, qué bonito sería si hiciéramos el ciclo completo, bajáramos los costos y tuviéramos una mayor rentabilidad en este proceso. Entonces, pues aquí la idea es que me puedan hacer preguntas. Díganme qué quieren escuchar o ver. Yo las iré resolviendo detalladamente. Podemos este ejercicio seguirlo trabajando y seguirles entregando de manera diferente y que les guste a ustedes mucho más. Muchas gracias, bendiciones, suscríbanse a mi canal, compártanlo y muéstrénselo a otras personas para que pueda tener un poquito más de público con esto. Muchísimas gracias. También vos animo. Gracias. 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 Gracias.